No escapamos a las generales de todas las pequeñas empresas. Las economías regionales han sido muy golpeadas con esta política. No somos la excepción. Pero bueno, la cuestión del sector cooperativo, el aunar esfuerzo, el ser protagonistas, nos hace superar estas dificultades. Vemos, por supuesto, un año culminando, muy trabajoso, pero con muchas y buenas expectativas para un nuevo año que se inicia. Todas las posibilidades están abiertas a un futuro muy próximo, que esperemos nuestras nuevas autoridades puedan entender desde el ámbito y desde la cuestión cooperativa enfocando a este sector como una dinámica económica que, sobre todo, hay bases fundamentales sentadas en esta actividad, que son los representantes, los actores de las cadenas más débiles, el productor y las pequeñas empresas. Desde el lado de los ingresos, aquellas cooperativas que tenemos por ahí, esa posibilidad de exportar, está bueno, pero los costos que hoy están dolarizados no golpean también fuertemente. Y a veces el propio empresario, producto de previsiones, aumentan sus costos y cuando el dólar se descomprime un poco, aunque no es el caso de lo que hemos estado viviendo, los costos no se descomprimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!